Hasta la localidad madrileña de Alalpardo llegó el circuito de Madrid de profesionales esta semana. Una cita ya clásica en el calendario madrileño que acogió sobre el recorrido de Retamares a casi un centenar de golfistas. Una jornada marcada por el recuerdo del increíble resultado con el que Pedro Oriol se imponía hace dos temporadas en este mismo campo, aunque en esta ocasión no encontró la misma amabilidad en las calles de Retamares. Lejos de los nueve golpes bajo par con los que terminaba la pasada campaña, el de Puerta de Hierro acabó vencido por el diseño de Olazabal. Ganadores de otros años como Salto o García tampoco lograban acabar bajo par, ni acercarse a los 65 golpes 7 bajo par con los que se despachó Carlos González para saldar la jornada con su primera victoria en el circuito de Madrid. Carlos, enhorabuena, una victoria que ya estábamos deseando que llegara. Bueno, sí, la verdad, dos años y medio de profesional, primera victoria y, joder, ahora mismo ya después de un ratillo aquí esperando, ya más tranquilito, antes estábamos súper emocionados. Bueno, pues ya has asimilado, ¿cómo te sientes? Bueno, es extremadamente feliz. Vamos, primera victoria, encima en un circuito muy competitivo, con grandes jugadores, pues encantado de la vida. Bueno, en un campo exigente y con un marcador, bueno, pues a lo grande, ¿no? 65 golpes en el día. Sí, sí, hoy he roto dos barreras que tenía muy importantes, vueltas sin bogies y menos 7, que no había hecho nunca por debajo de menos 5, o sea que encantadísimo, vamos. Bueno, ¿cómo se hace una vuelta tan limpia en un campo tan complicado como este de Retamares? Bueno, he tenido un golpe muy malo en el 14 y lo he solventado con un tercer golpe a Green la de Jaudada prácticamente y es que no he tenido grandes complicaciones realmente, o sea, he ido muy ordenadito todo el día. Bueno, pues esto supone el, bueno, pues el ordenarte un poco la cabeza, ¿no? De cara a la temporada, estás jugando en el Alps, no estás jugando mal, pero con algún altibajo, ¿no? Bueno, la verdad es que no están saliendo mucho los resultados, no estoy haciendo grandes, o sea, vueltas muy altas, pero no consigo bajar del par muchas veces y, bueno, pues esto ayuda mucho, da un subidón de moral increíble. Los jugadores que vienen, pues cada vez con más renombre, más experiencia internacional, pero, bueno, pues no sé muy bien dónde está al final el truco para que, bueno, pues se saquen estos resultados. Bueno, no sé, la verdad es que el circuito de Madrid sorprende, de repente hay campos que se gana con menos 3, otros hay que hacer menos 7 para ganar, otros incluso se ha visto menos 11 alguna vez. No sé, no sé, la gente juega muy, muy, muy bien y siempre hay que hacer las mínimas posibles y luego rezar mucho. Bueno, y ahora con este estatus ya por fin de campeón después de estos dos años y medio, que se te habían hecho tan largos, ¿cómo te planteas la temporada? Bueno, pues seguir jugando en el Alps por ahora y nada, a finales de año están las previas de los circuitos más importantes y jugar las que pueda según el dinero del que disponga y de cómo esté jugando. Esta semana ha sido importante también ese alto de las castillas. Sí, ahí estaré. Me imagino que ahora ya con otro ánimo. Bueno, ahora ya deseando volver a jugar igual de bien, a ver si sale. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Tras el nuevo campeón, a dos golpes Vicente Blázquez y a cuatro un nutrido grupo de cuatro jugadores, incluido el amateur Jorge Simón, completan los primeros puestos de la clasificación. Gracias. 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 Gracias.